Yo leía mucho gracias amigos, voy a marcar en vivo, gracias al Express Field Debí saber que a la Marte yo me vendía, debí saber que tu mundo ya no era mío No es tan lejano aquel día en que me decían, ya no soy niña, no juego con sentimientos ¿Cómo has hecho para amarte así? ¿Cómo has hecho que te quieras ir? ¿Cómo has hecho que me mataste amor? ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? Al saber que ajena mi sentimiento, deseo preguntarte qué has hecho en mí De los Andes para el mundo Voy a bailar, fin, fin, de corazón Al saberte ajena mis sentimientos Deseo preguntarte qué has hecho en mí La, 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 laaila ¿Cómo has hecho para amarte así? ¿Cómo has hecho que te quiera así? ¿Cómo has hecho que me mataste amor? ¿Cómo has hecho, cómo has hecho a saber que a quién era mi sentimiento? Deseo preguntarte qué has hecho en mí. La, 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 la la, la, la... La 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 ira, la la la, la la la, la 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 lara y la ira, la ira a la ira. Y seguimos con chiestoende larga en vivo. ¡Otra! ¡Gracias! 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 El amor se pesa en una balanza El que menos pesa pierde la esperanza El amor se pesa en una balanza El que menos pesa pierde la esperanza ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién será tu dueño más tarde cuando yo me vaya de tu lado? ¡Gracias! 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 Amor, yo quiero decirte de esta canción Mi cielo, cuánto te anhelo Amor, yo quiero decirte de esta canción Mi cielo, cuánto te anhelo Te pegaste a mí, corazón, corazón Mi cielo, mi dulce ilusión toda la vida Te pegaste a mí, corazón, corazón Mi cielo, mi dulce ilusión toda la vida No lo pienses otra vez, no te lo daré Puede ser la última vez, no te seguiré No lo pienses otra vez, no te lo daré Puede ser la última vez, no te lo daré No lo pienses otra vez, no te lo daré Puede ser la última vez, no te esperaré Y seguimos Te fuiste mi amor, para ya no regresar Así va en el cielo, tú me esperarás Te fuiste mi amor, para ya no regresar Así va en el cielo, tú me esperarás Y con cariño, para ti, que estás en el cielo ¡Gracias! 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 Un cariño esto es Cómo te extraño vida mía Tu calor, tus besos, tus recuerdos siempre están Cómo te extraño vida mía Tu calor, tus besos, tus recuerdos siempre están Nunca olvidaré nuestro amor Este lindo cielo tú me guiarás Me dejan que sin avisar Que te enseñaría toda la vida Nunca olvidaré nuestro amor Este lindo cielo tú me guiarás Me dejan que sin avisar Que te enseñaría toda la vida Te fuiste mi amor Para ya no regresar Arriba en el cielo Tú me esperarás Te fuiste mi amor Para ya no regresar Arriba en el cielo Tú me esperarás Tú me esperarás Te fuiste mi amor Te adelantaste Sin saber cuánto te extraño Te fuiste mi amor Para ya no regresar Para ya no regresar Para ya no regresar Así Arriba en el cielo Tú me esperarás Tú me esperarás Arriba en el cielo Tú me esperarás Les aplausos Les aplausos para ustedes Y seguimos Seguimos Con cariño Con cariño para Lucio Alfa Con Nori Y Marina Kino Chukimia Gracias a ellos Coyamarca Presente Para los flamantes Esplosos Víctor y Daniza ¡Fuera! Arriba en el cielo Si no quieres verme mal Y te cansaste de mi amor Yo no quiero más pensar en ti Dime, dime por favor Sé sincera tu amor Dime, dime por favor De no sentir a tu querer Esa mamita Ven, dímelo Sé que te he dicho de mí Que estás atrás de una mujer Pero tú sabes que no es verdad Dime, dime por favor Si sincera tu amor Dime, dime por favor De no sentir a tu querer Con cariño para el sol ¡Fuera! 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 Asi raúna Si este o alguien Y seguimos ¡Ey, ey, ey! ¡Chula! ¡Chula, chula! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Felicidades a Víctor y Danitza en este día tan especial! ¡Noya Marta, los que sabemos, cantamos! ¡Ahora sí! ¡Ay, amor, amor, ensayarás, amor, ensayarás, pero como el mío jamás calma! ¡Ay, amor, amor, ensayarás, amor, ensayarás, pero como el mío jamás calma! Si tú tienes corazón, compadre, sé de mí Si tú tienes corazón, compadre, sé de mí ¡Ahora sí! ¡Ahora sí saltamos! Si tú tienes corazón, compadre, sé de mí ¡Ahora sí! 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 ¡No vas a llorar por mí! ¡No vas a sufrir por mí! Viviré en tu pensamiento y en tu corazón No vas a llorar por mí, no vas a sufrir por mí Viviré en tu pensamiento y en tu corazón Porque el amor de nada es de Bolivia Viviré en tu pensamiento y en tu corazón ¿Quién no ha sufrido en la vida? ¿Quién no ha llorado? ¿Quién no ha sufrido en la vida? 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 ¿Q Música Este amor encadenado no tiene culpa de mi destino Un puñal encadenado siempre es lo mejor para no sufrir Hay cosas que nunca sabremos si es por nuestro bien o es por nuestro mal Pero salga mi corazón, lo sé, ser feliz será fácil Las cadenas de nuestro amor nadie nada la romperá Pero salga mi corazón, lo sé, ser feliz será fácil Las cadenas de nuestro amor nadie nada la romperá Música 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 Marca de corazón Música 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 Te quiero, dice, te amo, lo dice, pero más tarde no voy a venir. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Nos esperamos! ¡Gracias por ver el video!